Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito Tengo la loba, tengo un lobito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito Tengo la loba, tengo un lobito, tengo la burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha y esa chancha me dio un chanchito Tengo la loba, tengo un lobito, tengo la burra, tengo un burrito, tengo la chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo Tengo la loba, tengo un lobito, tengo la burra, tengo un burrito, tengo la chancha, tengo el chanchito Tengo la yegua, un caballito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Música 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 Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito Tengo la loba, tengo un lobito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito Tengo la loba, tengo un lobito, tengo la burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha y esa chancha me dio un chanchito Tengo la loba, tengo un lobito, tengo la burra, tengo un burrito, tengo la chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo Tengo la loba, tengo un lobito, tengo la burra, tengo un burrito, tengo la chancha, tengo un chanchito Tengo la yegua, un caballito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Música 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 Música